Cha-la-la-la-la 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 Cha-la-la-la Cha-la-la-la-la Cha-la-la-la-la Nace un mundo dulce y vuelo, que brilla en tu vida. Una nueva luz en sueño, que me hace comprender. La luz hacia el tibia de tu amor, el fuego que hará de vivir los dos. En el cielo Panamá, vuelo hacia cualquier mañana, caja el multidoro, bajo esa mirada extraña. Que me hace comprender, la luz hacia el tibia de tu amor, el fuego que hará de vivir los dos. Y mi labro brilla en tu vida, cayendo bien a mi vivir. Los besos se van a ensayar, el sol, el mundo entero, es nuestro amor. Ya la 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 la, pum 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 pum. Ya la 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 la, pum 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 pum. Ya la 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 la, pum 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 pum. Ya la 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 la, pum 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 pum. Cada vez que pienso en ti, la luz con un secuero Porque mi espumilidad, la nueva luz del sueño Que me hace comprender la nostalgia de tu amor El fuego para alguien que me loco En el cielo está la luz, vueltas a cualquier mañana Bajo el mundo y todo, bajo una mirada extraña Que me hace comprender la luz que atriba de tu amor El fuego para alguien que me loco Milagro brilla en tu mirada, trayéndolo a mi vivir Nuestros cosas que van a estallar El fuego del mundo entero es nuestro amor El fuego del mundo entero es nuestro amor El fuego del mundo entero es nuestro amor